La espera terminó y este domingo 29 de noviembre de 2020, la Secretaría del Medio Ambiente en comunicado en su sitio web se dio a conocer al ganador de la licitación para operar la nueva feria en la segunda sección de Chapultepec, dando a conocer lo siguiente. Tiene el agrado de informar al público en general los resultados del aviso por el que se da a conocer la invitación a las empresas dedicadas al ramo de administración y operación de parques de diversiones a participar en la presentación de proyectos para desarrollar un parque de diversiones localizada en la segunda sección del bosque de Chapultepec, con base en el punto 9.1 y después de haber agotado todas y cada una de las etapas, así como en el análisis cuantitativo y cualitativo realizado por el grupo revisor, soportado por las diversas opiniones de los expertos nacionales que participaron y colaboraron durante todo el proceso de selección, se determinó que el proyecto seleccionado para desarrollar el mencionado parque de diversiones en la segunda sección del bosque de Chapultepec es el presentado por la empresa Moten Jill México y Tor Urbana Capital. Y conociendo esta información muchos se preguntarán ¿Quién es Moten Jill México y Tor Urbana y qué proyectos importantes han realizado en México? Empecemos por Moten Jill México. Fundado en 1946, el Moten Jill es una multinacional con actividad centrada en la construcción y gestión de infraestructuras segmentadas por las áreas de ingeniería y construcción, ambiente, servicios, concesiones de transporte, energía y minería. El grupo Moten Jill tiene un trayecto empresarial de más de 70 años señalados por una cultura de emprendimiento e innovación en su búsqueda permanente de nuevos horizontes. Moten Jill está actualmente presente en 23 países repartidos por tres áreas geográficas, Europa, África y Latinoamérica, asumiendo participación en más de 200 empresas y con un posicionamiento en el mercado de conformidad con los valores e identidad cultural de su organización. ¿Qué proyectos importantes ha realizado en México? El grupo Moten Jill es el primer operador privado en el sector de la producción de energía en México. Su participación en distintas obras y proyectos estratégicos para el país se han conducido siempre por las instancias institucionales, lo que significa que las asignaciones y procesos de licitación en los que ha participado Moten Jill México han sido abiertos y transparentados de acuerdo con la normatividad vigente. Además, han sido auditados y revisados de acuerdo con los procedimientos que marcan las leyes nacionales, sin vincular en ningún momento a la empresa con suspensiones, inhabilitaciones o cualquier tipo de sanción por incumplimientos o malas prácticas como sugiere su colaboración. Entre los proyectos de Moten Jill está el tren de Guadalajara y el Tren Maya en México. Y por segundo año consecutivo, el Centro Mexicano para la Filantropía reconoce a Moten Jill México como empresa impulsora. El distintivo se otorga a las empresas que invitan a proveedoras o subcontratistas de su cadena de valor a participar en el proceso de obtención del distintivo ESR. Moten Jill México sustenta un fuerte compromiso con el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, priorizando el cumplimiento de legislación, normatividad, así como autorizaciones, registros y licencia establecida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora vamos con Tor Urbana. Tor Urbana es una compañía líder en inversión y desarrollo inmobiliario con oficinas centrales en la Ciudad de México. El objetivo principal de Tor Urbana es capitalizar el sólido crecimiento económico de México en el mercado de los bienes raíces. Utilizando una plataforma verticalmente integrada, la compañía genera valor para sus inversionistas por medio de la búsqueda, adquisición, desarrollo, reposicionamiento, alquiler y administración de centros comerciales, hoteles y proyectos de usos mixtos, ubicados estratégicamente en las principales ciudades de México y destinos turísticos más importantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!